Estamos haciendo el sábado 15 de junio a las 17 horas aquí en el Teatro Coral una función, como bien dijiste, a beneficio de la comunidad educativa Waldorf Sol de Oro así que en esta oportunidad nos encontramos con este espacio pedagógico tan interesante y alternativo para brindar una función de Entre las Nubes, que es uno de los espectáculos que PUC tiene en cartel una obra preciosa que además tiene muchos puntos de encuentro con la pedagogía Waldorf casualmente, porque es una obra creada en Inglaterra, con sus años de investigación creada a partir de sus años de investigación en jardines de Inglaterra de Italia y sin embargo tiene muchísimos puntos de encuentro con la pedagogía Waldorf así que estamos muy contentos de habernos encontrado para llevar a cabo este espectáculo esta función a beneficio del espacio educativo ¿Cómo puede hacer la gente para colaborar y poder ver la obra? Estamos desde las 16 horas con la boletería aquí del Teatro Coral abierta o pueden contactarse a las redes sociales de PUC Teatro, tanto en el Instagram como en el Facebook nos pueden encontrar y allí se ponen en contacto con nosotros y les podemos facilitar entradas ¿Cuánto valor? ¿Qué valor tiene la entrada? 200 pesos, está la entrada, súper accesible y además es por una hermosa causa porque el espacio educativo se sostiene a partir de, es una asociación sin fines de lucro y se sostiene a partir del aporte de los padres y de emprendimientos paralelos que los padres van generando para poder sostener el espacio para que no salga solamente de sus bolsillos, que hoy por hoy cuesta tanto entonces lo que se está haciendo es otros proyectos paralelos entre los cuales está esta propuesta de la obra de teatro así que es una linda causa para poder sostener este espacio educativo alternativo Recordemos el trabajo que realiza esta institución con los chicos Y se trabaja muchísimo a partir de las materias artísticas y considerando también al niño como un todo no solamente como un ser que tiene que aprender lo que uno le pone en la cabeza sino que se considera a su totalidad, que le pasa, que siente, que necesita se respeta mucho las etapas evolutivas así que trabaja de una forma muy amena y muy contemplativa por eso apoyamos este proyecto también con nuestro granito de arena desde la compañía PUC ¿Cómo se dio que organizaron esta obra Beneficio? Yo formo parte del staff de docentes de la escuela así que la verdad es que cuando, y también tengo mi proyecto de la compañía PUC así que cuando se empezaron a gestar a partir de padres y docentes estas alternativas para sostener el espacio alternativas económicas para sostener el espacio la compañía PUC, que yo formo parte, no soy la única pero formo parte ofrecimos hacer la función a beneficio para colaborar ¿Destinada para todas las edades la obra? La obra está destinada para toda la familia creo que cada integrante de la familia va a disfrutar de cosas diferentes la obra tiene dos cosas que para mí son dos pilares muy importantes y maravillosos una es que trabaja con objetos neutros a partir del resignificado de objetos neutros va generando paisajes y personajes hermosos que hacen realmente que uno no lo pueda creer las cosas que se pueden hacer con cartones, cajas, telas y por otro lado, y otro de los pilares que me parecen importantes es que a partir del juego ayuda a hacer catarsis de aquellas emociones que los niños necesitan volcar en algún lado siempre si nos ponemos a observar como los niños juegan y los niños expresan todo lo que les pasa a partir del juego la obra tiene eso como pilar importante y entonces nos parece hermosa y creo que la familia disfruta toda, no solo de la historia que es una obra que tiene mucho humor y mucha emoción sino también de las cosas que se van generando con la imagen Recordamos el día y el horario de la obra 15 de junio, 17 horas, en el Teatro Coral de Villa Carlos Paz 9 de julio, 21, al final de la galería está nuestra sala ¡Gracias!